Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver cómo podéis ganar dinero con acortadores con el modelo CPM, es decir, coste por mil, coste por mil impresiones. Atentos, atentos, porque es modelo CPM. ¿Qué tiene de diferente el modelo CPM con un modelo que no es CPM? Muy sencillo, con el modelo CPM, coste por mil, vosotros lo único que tenéis que hacer es llevar tráfico al sitio donde tenéis el acortador. No hace falta que el visitante dé clic en ningún lado, eso no es requisito. Lo harán, porque siempre lo hacen, sobre todo si van mil visitas, más de una y más de dos, harán clic en los anuncios que se le van a presentar. Pero esa es la belleza del modelo CPM, que no hace falta que den clic. Y vamos a ver una red con la que yo estoy trabajando ahora mismo y que me está funcionando para este tipo de modelo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te quedes a ver el video completito, porque es importante que veas cada paso para que tú puedas reproducirlo y generar un extra para ti y tu familia. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dinerito con acortadores y el modelo CPM. Para esta estrategia vamos a utilizar tres pasos sencillos. Uno, inscribirnos en la red de acortadores. Dos, tener una página para enviar a la gente donde está nuestro acortador. Y número tres, comprar tráfico para nuestra página donde están los acortadores. Vamos a empezar con la parte número uno. Pero antes, suscríbete a mi canal ahora mismo, dale clic abajo y dale clic a suscribir. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y sobre todo, dale like y compártelo con todos tus amigos. Y vamos a ir a la parte número uno. ¿Qué red vamos a utilizar para acortadores? Acortadores hay montones. A montones. Casi todos tienen el modelo CPM, coste por mil. Pero en mi caso vamos a utilizar para este ejercicio AdFlight. ¿Por qué AdFlight? Porque es uno de los acortadores menos invasivos. Hay montonazo de acortadores. Te voy a dejar al final del video. En la parte de hasta abajo, hasta abajo de la descripción, vas a tener este archivo. Que es una compilación de acortadores, de cómo ganar dinero fácil con acortadores. Te pongo un montón. Te pongo los que hay más comunes. Lo que paga cada uno. ¿Ves? Pero para el ejemplo, vamos a utilizar uno que no está aquí. Vamos a utilizar el más famoso de todos, que es AdFlight. Es muy sencillo de usar. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Este es AdFlight. Tú simplemente tienes que darte de alta. Es increíblemente sencillo darse de alta en AdFlight. Vamos a dar clic en AdFlight. ¿Ves? Ahí está. Tú le das a Login. Le pones el idioma que quieras. Incluso lo tienen en español. Yo estoy muy habituada a trabajarlo en inglés. Por eso lo tenía en inglés. Pero mira, gana dinero por compartir enlaces. Pones aquí Registras. Te registras y empiezas a cortar. Ganas dinero por cada persona que visita. Visita. No hace falta que compren. Ni que ve en clic. Compartes y se acabó. Publicidad segura. Es decir, está segura de verdad. AdFlight tiene muchísimo tiempo en el mercado. Por lo tanto, te puedo asegurar que sí es segura. El mínimo a pagar son 5 dólares. Tienen el pago mínimo súper bajito. Te pagan por Paypal o Payoneer. Y en fin, varias cosas. Puedes utilizar la API o el Website Script. Yo estoy utilizando el Website Script porque es muy sencillo de aplicar. Bueno, pues vamos a meternos aquí. Antes vamos a ver lo que son las tasas de pago o ratios de pago. Le damos clic aquí. Y vamos a ver lo que nos van a pagar. Fíjate que el modelo es CPM. CPM único y RAW. El único es el promedio de pago por cada mil visitantes en 24 horas. Y el RAW o limpio es el monto promedio pagado en la vista de anuncios de las primeras mil visitas durante 24 horas. Nosotros somos editores. Tenemos tres modelos para elegir. Uno es el intersticial, el banner y el pop-up. Fíjate cómo se mueve este numerito intersticial para Estados Unidos. El ratio más alto es de 68 dólares. Te puede tocar que tengas un ratio de hasta 8.42 en CPM modelo por mil en ordenador y en móvil 6.09 y 3 en modelo RAW, que es el promedio pagado. Canadá, Estados Unidos, Australia, todos esos están en los mejor pagados. Hay para todo el mundo, ¿ves? Si tú, por ejemplo, estás en Kazajistán, mira, no es bajo el ratio, está muy bien. Mira, en la República de Corea hasta 220 y el ratio está bastante bueno. Si estás en América Latina, por ejemplo, Brasil, bueno, no es latín, pero es Brasil. Puerto Rico, mira qué bien paga Puerto Rico. Puerto Rico paga muy bien. México, súper bien, ¿ves? En fin, está para todo el mundo. Tú puedes acortar para todo el mundo. ¿Qué voy a hacer yo? Ya tengo la primera parte, que es AdFly. Yo ya estoy registrada, me voy a ir a mi cuenta. Esta es mi cuenta de AdFly. Como ves, yo estoy aquí desde hace muchísimo tiempo. La tengo desde el 2008, me parece. Por ahí la tengo. Es una cuenta muy vieja, porque yo empecé trabajando mucho con acortadores. Fíjate todas las posibilidades que tienes en las herramientas. Hombre, si te vas al Home, es muy rápido. Tienes ahí el HTTP para cortar. Eliges un dominio, que es el que tú quieras de estos. Y luego puedes tener más opciones. Por ejemplo, el tipo de anuncio, el nombre del anuncio y la carpeta por defecto. Intersticial o banner, cualquiera de los dos. Tú lo eliges a tu gusto. Vienen aquí las ganancias mensuales por Push, que es nuevo. A mí la verdad me gusta muchísimo el formato Push ahora mismo. Los top países, de los que ya tienes aquí, no hay nada todavía. Referidos, si tienes. Y ganancias por PopAds. Además, tienes herramientas que son buenísimas, porque te deja trabajar perfectamente bien lo que vas a hacer. Vienen los acortadores masivos, hasta 20 URLs las puedes acortar masivamente. Puedes hacerlo o no, ya es a tu gusto. Puedes elegir los dominios. Luego viene el grupo, puedes hacer grupos. Y el tipo de anuncio, intersticial o banner enmarcado. Vienen los links que tienes. Luego viene el Easy Link. Si no quieres acortar y tienes un blog, fíjate, si tienes un blog con muchas visitas, puedes usar este acortador. Y con esta manera ya puedes empezar a trabajar. Reemplazas la parte Google.com y pones esto de AdFly. Y automáticamente, el blog que tengas va a funcionar con esto, con este tipo de acortador. No hace falta nada más. Simplemente con esto lo compartes. No tienes que tocar tu código. No tienes que tocar absolutamente nada. Lo pones y ya está. Los Book Markets, si quieres hacer algún marcadores. La API, que ya es a nivel programación más alto. Esto no lo vamos a ver ahora mismo. La analítica. El Full Page Script. Es un script de página completa. Yo utilizo los scripts. Tú puedes usar estos scripts. Por ejemplo, si tienes un sitio con montones de vínculos y deseas cambiar a AdFly, pues pones este script. Copias y pegas y automáticamente te cambia todo. Y aquí tienes un montón de herramientas. Yo lo voy a hacer muy rápido con Website Entry Script. Con este tipo. Atento con lo que te pone. Si te anuncias en sitios web PTC, en las PTCs, no está permitido utilizar esto. Luego viene la frecuencia del K, Delay. Un montón de parámetros que tú puedes usar tu acortador. Te deja hacer muchas cosas. Viene el Pop Ads. Para este ejemplo vamos a utilizar Pop Ads. Si tienes una página web y deseas ganar dinero con visitantes, simplemente entre a tu web. Simplemente que entre. No tiene que hacer clic en el vínculo de AdFly. Solo con que entre. Usa el siguiente script para Pop Ads. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar este. Porque solamente queremos que entre. No queremos que haga nada más. Fíjate que viene la frecuencia. El número de minutos entre el Popander mostrado al usuario. Lo dejamos todo por defecto, como nos aconsejan. Luego vienen, puedes cargar los Pops de manera segura. Con el HTTPS. En fin. Una serie de cosas. Como no lo vamos a hacer complicado. Vamos a utilizar simplemente esta parte de Pop Ads. Y ya tenemos nuestro código. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues nos vamos a ir al sitio que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con Sistema.io. Porque me deja poner los acortadores. Me voy a ir al menú. Al panel de control. Si no estás en Sistema.io. Hazte una cuenta que es absolutamente gratuita. Y dentro de ahí me voy a ir a los blogs. ¿Ves? Me voy a ir donde dice blogs. Ya tengo uno. Lo voy a eliminar. Para hacer todo el proceso contigo. No hay blogs. Crear un blog. Le vamos a poner el nombre. El nombre que tú quieras. Ponle un nombre que sea atractivo. Por ejemplo, le vamos a poner. Juegos. Y más. Por ejemplo. Dominio. Si tienes más dominios. Pues los pones. Y si no. Con el dominio gratuito es suficiente. Y aquí vas a poner lo mismo. Que pones aquí. Bueno, es mi sugerencia. Puedes poner cualquier otra cosa. ¿Ves? Juegos y más. Y ya está. Eliges este porque no hay otro. Y le das a crear. Y ya te crean un nuevo blog. Que es este. Le vas a dar clic al nombre. Y cuando le des clic al nombre. Vas a entrar a las tres páginas. De contactos. Lista de publicaciones. Y página de inicio. Vamos a ver nuestro blog. Visualizar el blog. Clic. Es muy sencillito. Y para el ejemplo. Lo vamos a dejar así. Aquí pones tu logotipo. Los artículos. El contacto. Quieres automatizar. Bla 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 bla. Tú aquí. Vas a poner cosas de juegos. Por ejemplo. ¿Quieres ser el más rápido en Fortnite? O quieres tener más monedas en yo que sé. O lo que sea. En este caso no lo voy a hacer. Simplemente te voy a decir. Cómo poner el script. Y luego ya tú lo diseñas el blog. Es ese. Solamente voy a trabajar la página de inicio. Y estas dos no. Pero sí que nos van a servir para el ejemplo. Vamos a darle a editar. Aquí. Y en editar. Lo único que vamos a hacer. Es vamos a dar clic en configuración. Y en configuración. Nos vamos a ir hasta el final. Y donde dice códigos de seguimiento. Vamos a dar clic en el código del encabezado. Y aquí. Aquí vamos a poner el código de AdFly. Me voy a ir al código de AdFly. Lo vamos a dar clic a copiar. Me voy a ir a mi sistema yo. Y lo pego. Pegado. Guardamos. Guardamos. Y salimos. Fíjate que aquí no pasaba nada. Le voy a dar a leer artículos. Y no pasa nada. Ahí está. Voy a ir a utilizar ya con el código guardado. Mostrar la página. Clic. Y le voy a dar a leer artículos. Fíjate en esta parte de abajo de aquí. Leer artículos. No lo ves. Pero está apareciendo ahora mismo. ¿Ves? El AdFly. Aquí está. Es este. Está apareciendo ahora mismo. Mi anuncio de AdFly. Que es este. Ya apareció. Eso es todo. Y cada que la gente le dé clic aquí. Y quiera dar leer artículos. Vuelve a aparecer. Mirad por aquí. Ahí lo tenemos. Este es otro. Este es otro. El de Bing. Como ves. Está funcionando perfectamente bien. Y no he tenido que hacer apenas nada. Es increíblemente sencillo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es tu trabajo? Pues ponerlo bonito. Poner cosas atractivas. Poner aquí, por ejemplo. La página de inicio. Algo de juegos o lo que sea. ¿Quieres ser? ¿Quieres tener los secretos de Fortnite? Fortnite, por ejemplo. Yo no he jugado nunca a Fortnite. Así que no tengo ni idea de lo que es. Y aquí pones una imagen de Fortnite. Y aquí le pones, por ejemplo. Todos los secretos descubiertos en el siguiente artículo. Y aquí lee el artículo. Le damos aquí a leer artículo. Leer artículo. ¿Quién más? Lo vuelves a guardar. Y cuando la gente le dé clic a leer artículo. Pues van a aparecer ya los anuncios de AdFly. Fin. Se acabó. Hasta aquí ya tenemos todo. Tenemos la parte 1. Que es utilizar AdFly. Y ya hemos visto que las tarifas son bastante buenas. En este caso lo he puesto en español. Para moverlo en todo el público hispano. Pero si tú quieres hacerlo con el público anglo. Es tan sencillo como hacer esta página en inglés. Y ya está. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Ya lo tengo. Y ahora me voy a ir a comprar el tráfico. Voy a comprar tráfico para meter a AdFly. Hay montonazo de sitios para comprar tráfico. Pero lo que yo voy a usar es AdHits. Esta es la página de AdHits. No te preocupes que abajo te voy a dejar todos los enlaces que hemos usado en este video. Para que no estés perdiendo en tiempo buscando, tecleando o lo que haga falta. Bueno. Darte de alta en AdHits es muy fácil. Nosotros somos advertisers. Advertiser. Te piden pocos datos. Y eso es todo. Entonces vamos a dar clic en Advertise. Y en Advertise tenemos dos opciones. O Network Targeted o Site Specific Advertising. Atento. Esto es para sitios. Si tú conoces sitios muy buenos, le das clic a Browse Websites y compras tráfico de los sitios que te presentan. Por ejemplo, Sport, Parta Roo, Clicks, Traverse Blog. Ahí hay montonazo de sitios. ¿Ves? Hay 57 y contando. Si no conoces los sitios, como es mi caso, te vas a Advertise y compras de Network Ads. Y en Network Ads, tú simplemente tarjeteas tu campaña. Tarjeteas tu campaña. El nombre. Por ejemplo, Ad. No voy a poner Ad Flight porque sería muy obvio. Vamos a poner Ad Test Shorts. Shorts de acortadores. Adulto, Dating, Bookmark o ninguno. Vamos a poner ninguno de los de arriba. ¿Qué me queda? Todo lo que no sea ni Bookmarker, ni Casino, ni Gambling. Aunque si yo voy a hacer videojuegos, pues lo voy a poner esta. Porque es Gambling. Si voy a poner adulto, pues adulto. Si es Dating, Dating. En este caso, como es Mainstream, no voy a poner ninguna de las anteriores. Entonces, ¿qué tipo de anuncios quieres usar? ¿Texto o imagen? Si es imagen, tienes que tener un banner preparado con cualquiera de estos tamaños. 4, 60, 7, bla, 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 bla. Y si es texto, pues solo texto. En mi caso, vamos a poner solo texto para que sea muy sencillo de usar. Y luego vamos al Targeting por Geos. Y el Targeting por Geos, aquí tú lo puedes elegir que te muestre en cualquier parte, solo en determinadas regiones o solo en determinados países. Lo que me gusta de AdHits es que puedes elegir el país. Te cuesta un poquito más, un 20% más, pero puedes elegir cualquier país o cualquier región. Si le das a Región, fíjate que está África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceania o Sudamérica. Vamos a dar clic, por ejemplo, en Sudamérica, que es México no, sino de ahí para abajo, pero sin contar México. México es parte de Norteamérica. Este lo cuentan por hacia arriba. Vamos al siguiente, que es el Set Budget. O si quieres un país, bueno, pues te va a costar un poquito más. Set Budget. Fíjate que te ponen que vas a recibir ilimitado número de impresiones. El coste por clic estará determinado por el origen geográfico, desde 0,02 hasta 0,30, dependiendo de los ratios de CPC. Vamos a abrir una página nueva y nos va a poner los ratios. Me dice que para Estados Unidos lo más caro. Luego Tier 1 a 20 céntimos. El resto del mundo, fíjate que barallito es. Luego vienen las regiones. Viene España, Francia, Luxemburgo, todo lo que es Europa. A,10. Y estos países en específico que están desperdigados en diferentes continentes, 0,5. Y nosotros, resto del mundo. El resto del mundo es todo Sudamérica. México también está metido. En fin, todo Sudamérica y un montón de países más. Entonces ya sabemos que vamos a pagar 0,02. Me voy a ir aquí. Y le voy a poner, por ejemplo, 5 dólares. Es la cantidad total. Y diario que me ponga 1 dólar. ¿Vale? Ya está. Y me voy al siguiente. Puedes poner tanto como quieras. El headline. Y vamos a poner todos los secretos de Fortnite. No cabe. Fíjate. Entonces vamos a cortarlo de otra manera. Fortnite. Los secretos. Sin más. Esa ya está. Y luego una descripción. Hasta 70 caracteres. Y vamos a poner aquí. Lista de todos los secretos. Ocultos. Vamos a hacer repetitivos. Ocultos. En Fortnite. Me lo estoy inventando todo. El destino. ¿Cuál es el destino? Este. Este es mi destino. Me voy a salir. Y es esta. Lo vamos a copiar. Control C. Me voy nuevamente a Add Hits. Lo pego. Le podemos poner el nombre de destino. Que sea, por ejemplo, Fortnite Secrets. Y cuando vamos a empezar. En la fecha de hoy. Que es cuando arranca. Vamos a poner lo que arranque mañana. Para que yo lo pueda eliminar. Ahí, por ejemplo. Paso siguiente. Apagar. Ya nos toca pagar. ¿Cómo vamos a pagar? Si hay código de descuento. Lo ponemos. Y si no, pues no. Aquí vamos a pagar 5 dólares. He leído. Y estoy de acuerdo. Con bla, 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 bla. Click. Y ahí estamos con el pago. ¿Con qué vamos a pagar? Podemos pagar con Coin Payments. Con mínimo de 12 dólares. Aquí teníamos que gastar un poco más. Con tarjeta bancaria. Con Skrill. O con Airtm. Pero mínimo de 10. No hay Paypal. Como ves, no puedes pagar con Paypal. Solamente con estas opciones. Es el único problema que yo le veo a AdHits. Que tienes que tener forzosamente una de estas opciones para pagar. Si no, no puedes comprar el tráfico. Y es así de sencillo. Cuando tú hayas comprado el tráfico, la gente va a ir aquí. Y no hace falta, no hace falta que le den clic a ningún anuncio. Con que le den clic a tu leer artículo. Con eso es suficiente. Porque van a empezar a saltar los anuncios solitos. Y eso es todo el proceso. Puedes empezar a ganar. En nuestro caso que hemos apuntado al resto del mundo. Básicamente Latinoamérica. Por ejemplo, 1.95 por cada mil. O 1 por cada mil. Si es Chile, 1.41 por cada mil. Siempre vete al RO. Que es el más pesimista. Y así no tienes sorpresas malas. Colombia. Todos estos. Empezaremos a tener tráfico. Y empezaremos a ganar. Muy sencillito. Como lo ves, es bastante, bastante sencillo. Empezar a generar unos pocos dólares extras. Con este acortador. Y el proceso que te he mostrado. Incluyendo la fuente de tráfico. Que es AdHits. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este video. Que le saques provecho. Porque la verdad, aunque es tráfico de pago. Es muy baratito. Y si lo haces bien. Y encuentras un buen país que te funcione. O un nicho que tú puedas promocionar bien. Yo puse juegos porque es un nicho súper conocido. Pero puedes poner también soccer. Fútbol soccer. Puedes poner dating. Que también está permitido. Puedes poner una serie de nichos. Que realmente te den dinero. Y como es AdFly. Es muy blanquito. Es decir, no te va a poner nada. Que vaya a perjudicar a tu usuario. Es una de las cosas que más me gusta de AdFly. A diferencia de acortadores de este tipo. ¿Ves? Que son... Que te pagan más a lo mejor. ¿Ves? Te pagan más. Más. Pero son más invasivos para tu visitante. Y eso crea desconfianza. Por eso yo he elegido AdFly. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No te olvides. No te olvides antes que te vayas. Darle clic al botón de suscripción. Darle like al video. Y compartir este video con tus amigos. Te recuerdo que hasta abajo. Hasta abajo del video. Hasta abajo de la descripción. Te he dejado este archivito. Para que tú lo puedas descargar. Y tengas a la mano. Este pequeño tutorial. De cómo ganar con acortadores. Con este sistema que te he mostrado. Aunque yo haya usado AdFly. Tú puedes usar cualquiera de los que está ahí. Un abrazo Marketer. Te recuerdo nuestro lema. Este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.